Gente, empezamos la nueva aventura acá en la Laguna de Saavedra Estamos buscando la carpa y los primeros pejes de la temporada Mancita la loca Están bravos los carpinchos acá Está lleno por lo que se ve, está lleno parece Un sandwichito tranqui, esperando el pique Gente, está flojo el pique, recién sacó un bagre mi primito, pero nada más, está flojo, flojo Así que bueno, ahora vamos a cambiar, vamos a ir al muelle, a ver qué pasa ahí Gente, vamos a ir a la pesca acá en la Laguna, en la Encadenada de Pihué En el club de pesca de Pihué Vamos a tirar y ver qué pasa Todas las cañas tiradas, ahora sí Miren lo que es No sé, tiene, pará loco Tiene centímetros chiquititos, pero para empezar Vamos, vamos de a poco vamos Ahora vamos a hacer la devolución Gente, acá tenemos el pejerrey Vamos a devolverlo Para seguir gente ahora, a comer algo Primera El baile ya ha comenzado, allá por Santiago del Estero Retumba toda la selva, el repicar de un bombo legüero Terminamos de comer recién Recién vinimos a revisar la caña, no había nada Un dientudo en una caña, nada más Y justo está picando esta Pero está flojo, flojo el pique La verdad está muy flojo Anduve preguntando ahí a uno que estaba pescando por allá Y no sacó nada tampoco La verdad está flojo, ahí está sacando Mucho pique, pero nada, nada La verdad hay pique Pero muy chiquito No se engancha Son muy chiquitos Son lapiceras de 10 centímetros Muy chiquitos son Así que Vamos a seguir esperando Capaz Algunos grandes más o menos sacamos El segundo peje después de tanto rato Lo esperamos Y salió De a poco se va dando Cambiamos de laguna Cambiamos de laguna Vinimos a la Galano de Pazman Estamos hace un ratito Acá salió El primero Bastante lindo Estamos tirando con Dientuda En aceite Así que voy Y mojarra viva Vamos a seguir esperando el pique Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tire de flote Tire de flote Una línea Poeta Especial Para tirar de flote Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!